Solo quiero ser quien soy contigo No me dejes caminar perdido Es la primera vez que escucho el apellido de ese doctor Garduño fue mi alumno Se vino a trabajar aquí Pero tengo entendido que antes disponía de un consultorio Así que él las envió contigo Supongo que la señorita fue su paciente La abuela necesitaba convencerse del embarazo de su nieta Le practiqué un examen y fue positivo Ahora entiendo por qué Salud está tan deprimida ¿Cómo dices? Olvídalo Yo solo quería hablar contigo para estar completamente seguro De lo que Salud me contó Pero es verdad, no me mintió Adrián está metido en un verdadero problema Le estaba yo comentando a la hermana Que te ves preciosa con esas flores Ay, mis flores Me estaba olvidando de las flores que me regaló Julián Voy por ellas, no me tardo Jovita Ahorita tengo, no me tardo Bueno ¿Te llevo a la casa? No, no tienes por qué molestarte, Adrián Mi hermana Jovita puede llevarme Pero da la casualidad Que también voy a la encantada Y te quería invitar a cenar Estoy muy cansada, Adrián Muchas gracias, pero... Mariana Mariana, vamos a superar los problemas Créeme, por favor Vamos a luchar juntos para salir adelante Raquel está sufriendo mucho, Adrián ¿Tú crees que no tengo corazón? ¿Crees que no me angustia ver a Raquel Y pensar que ese bebé no tiene la culpa de nada? Yo voy a reconocer al niño Pero no podría casarme con ella, Mariana Yo te amo a ti Eso jamás lo va a aceptar tu familia Tú tienes una obligación como hombre Y tienes que estar a la altura del apellido que llevas, Adrián ¿Estoy lista? ¿Nos vamos? Sí, solo me tengo que cambiar Mariana Se va a cambiar Pase, por favor, siéntese Gracias Don Claudio no debe tardar Ay, ojalá Porque llevo mucho tiempo esperándolo Y ya es bien tarde No me gusta andar sola esta noche Lo que no entiendo es ¿Por qué se fue a ver al doctor Escalante? ¿Quién le dijo? El ingeniero El señor Martorell todavía tiene unos pendientes Así que lo más seguro es que regrese ¿Y esto? Son las primeras pruebas de estudio Que le están haciendo a Mariana ¿Las puedo ver? Sí, claro En cuanto terminen de cenar Los llevo a la encantada Y a ti Voy a llevarte a tu casa Porque se está haciendo muy tarde, ¿ok? Ay, no, 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 Cástulo Ya te dije que a mí Pues los caballos me dan mucho miedo Pero ni modo No tengo bicicleta ni carro Así que si quieres un aventón Te llevo a mi caballo Sí, maestra Que la lleve su novio Doña Lolo me dijo que me diera una vuelta Para disfrutar esta mascarada Sí, pero antes tendrá que ponérsela Aquí a nadie le gusta ser reconocido Bueno, ¿y a quién se le ocurrió Esta especie de orgía secreta? A Lolo, precisamente ¿Por qué cree que esto es conocido Como la Casa de la Loba? No, 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 no entiendo Las primeras letras de su nombre y apellido Forman la palabra Loba Lolo de la Barcelona Vamos Yo entiendo Con cuidado Ya verás Qué buen escarmiento te preparamos Ya No Me muero de sed ¿Quieres que pidamos lo mismo? Sí El coctel de Montserrat estaba fuertísimo Ah, se llama Buñaloni Y dice que lo aprendió a tomar en un cine de Madrid ¿Lo mismo? Sí, por favor Ah, por cierto La señorita que vino con ustedes ya se fue Sin decirnos nada No me dio ningún recado Pero se puso bastante mal en el baño No sé qué fue lo que ocurrió Pero cuando me di cuenta el niño estaba tirado ¿Cuánto cielo? No, no, no le pasó nada Pero aunque diga que se siente bien A mí me gustaría que lo viera un médico Si no te gustó podemos pedir otra cosa Gracias, pero es que no tengo hambre Come algo, Mariana Están deliciosos los biscuits Bueno, ¿y cómo se llama ese niño Adrián? Efrencito Es un niño muy simpático Le ofrecí a su papá que se venga a trabajar conmigo Ahora que tengo un lugar bacán Entonces no vas a hacer el favor que te pedí No vas a perdonar a Álvar, Adrián Mariana se ve muy linda Sí, ¿verdad? Sí Yo le digo a Julián que si se dedicara al modelaje Desbancaría a muchas que no sirven para nada ¿Sí? Sí, sí, don Claudio está aquí conmigo, yo le digo Don Claudio ya llegó Dice que le espera en su oficina Gracias Álvaro lo hizo para evitarle un problema a Raquel Y tú le quitas el trabajo a Adrián Yo te prometí que lo iba a pensar Te prometí que en cuanto hablara con mi mamá Promesas, promesas Eso es lo único que sabes hablar a los demás Promesas Mariana, ¿qué te pasa? No me gusta que nadie sufra por culpa de los demás Y si Álvaro te demostró que solo estaba haciendo lo de Raquel Bueno, ya, no me hables más de Raquel ¿Por qué piensas en Raquel como si no ocuparas un lugar en mi vida? ¿No entiendes que para mí la única mujer que existe en el mundo eres tú? Usted lo sabe, hermano Yo quiero a esta mujer La quiero por encima de todo Siéntate, por favor No me atreví a pedirle una cita ¿Por qué no quiero quitarle su tiempo Con programas personales? Estás esperando a mi hijo Y eso no le quita el tiempo a un padre como yo Jamás me imaginé una vergüenza Si nunca me cruzó por la cabeza Que Adrián fuera tan cruel ¿Sí? ¿Cómo está, Marco Vinicio? No, la señorita no ha llegado al chalet No, no ha llamado para nada Él siempre me prometió que se casaría conmigo Que estaríamos muy felices uniendo nuestras vidas ¿Desde cuándo empezaron sus relaciones íntimas? Perdona que te haga preguntas tan personales Pero está de por medio no solamente tu futuro Sino también el de mi hijo Yo no tengo ningún futuro ¿Qué futuro puedo tener? Estoy embarazada El padre de mi hijo no se quiere casar Pero tú eres una joven moderna, inteligente No, no fue inteligente Yo le creí todas las mentiras a Adrián Siempre dije que deberían conocerse más a fondo Madurar la relación Compenetrarse como dos adultos Yo lo sé Pero sucedió Sucedió una noche De copas De euforia Pero las estoy pagando con días y días de angustia Además Todos saben que Adrián era tu novio oficial ¿Qué vas a hacer cuando te empiece a crecer la panza? La busca a la señorita Mariana ¿Mariana? ¿Mariana aquí? A estas horas Me entregó estos papeles para usted, señora Dice que por favor los firme Que porque son del comité ¿Y dónde está Mariana? En la puerta ¿Y qué más? ¿Entonces qué haces aquí? Vámonos Por favor Abuela No quiero que nadie me interrumpa Te lo suplico, por favor Me estoy jugando mis últimas cartas Te lo suplico Déjame hablar con ella ¿Quieres que sea madre soltera? No Entonces vete a tu cuarto Dame Dame lo que es Vete a tu cuarto Dame lo que es Ay, Mariana Hola Ay, mi nerva ¿Pero cómo te deja aquí afuera? Por favor, pasa Yo sé que no son horas de visita Pero Como Álvaro venía a tu casa ¿Quién? Álvaro Ah, el chofer Sí, está esperándome afuera Por favor, siéntate, siéntate Gracias ¿Quieres un té? ¿Un tubo? No, no, está bien Gracias Mi madrina le mandó unos documentos a tu abuelita Para que los firmara Se los di a Minerva Mi abuela no me quiere ver No quiere hablar con nadie Lo que pasó El Ted y yo la tiene muy deprimida Ya me he corrido de la casa ¿Pero por qué? Yo esperé que él se comportara como un caballero Después de ver la constancia Pero no En vez de eso me insultó Me pidió que lo dejara en paz Pero que no tiene corazón, Mariana No tiene sentimientos para ponerse en mi lugar Por lo menos para pensar en su hijo Sé que ese niño no tiene la culpa de nada Pero precisamente ¿Por qué no tiene la culpa? Voy a abortar Voy a abortar Porque si fue un pecado concebirlo No deben hacer No lo voy a traer al mundo, Mariana No puedo traerlo Tranquilízate, Raquel La desesperación te está volviendo loca ¿Cómo puedes decir eso que no te das cuenta Que tu hijo es un alma inocente? Y solo por eso lo voy a explorar A que nazca sin padre Sin un hogar Adrián se va a casar contigo Por esa razón vine a verte Para prometerte Para jurarte Que Adrián se va a casar contigo Yo pensaba emplearlo como chofer Pero tengo algunos problemas No se preocupe, joven Yo vine a verlo porque usted me citó Bien ¿Y cómo sigue su hijo? Efrencito, ¿no? Pues mejor que antes Está feliz de ese que le dije Que trabajaría para usted Me alegro mucho Qué bueno ¿No ha regresado Álvaro, hijo? No, mamá Pero te presento al señor Efren Él es el padre del niño Al que estuve a punto de atropellar Encantada Estuve hablando con Adrián Y sé claramente Que va a cumplir su compromiso ¿Lo sabes? ¿Él te lo dijo? ¿O te lo imaginas? Adrián puede tener muchos defectos Pero lo conoces mejor que yo Y sabes que es incapaz De dejar desprotegida a una mujer Es verdad que está enamorado de ti Bueno, eso es lo que andan diciendo por ahí Realmente te amo desde que era niño Tú sabes bien que una mujer como yo Pues no tiene ningún futuro Con un hombre como Adrián Pero tú lo quieres ¿Lo quieres? Dímelo ¿Serás feliz a su lado? Y también le mandó este recado, madrina Salud me pide que vaya a verla esta misma noche Yo la vi muy mal Pero Raquel dice que no quiere ver a nadie ¿Platicaste mucho con Raquel? Sí, un poco Veo que no quieres comentarme Ni una palabra de esa conversación No es eso, madrina Lo que pasa es que No sé, veo a Raquel tan confundida Tan desesperada Y no es para menos Te dijo que anoche estuvo con Claudio Sí, pero Lo que más me preocupa Es la desesperación en la que está cayendo Procure no tener fricciones con mi hijo Últimamente anda Con los nervios de punta Cásculo Estás ahí, contesta Sí está, porque puso el seguro por dentro Adrián, ¿tú crees que volvió a beber? No Mejor le pido a Efren que busque un cerrajero ¿Efren? Es que no te había contado Es el papá del niño al que estuve apuntado a atropellar Lo contraté como asistente personal Sabes que me gustan mucho los niños Y bueno, a Efrencito le tomé ya mucho cariño Tú vas a tener un hijo propio, Adrián No quiero hablarles Pero yo sí, Adrián Estuve con Raquel y está a punto de cometer un terrible pecado ¿Por qué no me quieres preguntar que te hablaste con Mariana? Porque es mi vida privada, mi intimidad Tu intimidad que no supiste respetar cuando te entregaste a... Ay, otra vez con lo mismo Le pedí a mi paro que viniera a verme Porque esta situación la puede continuar Vamos a hacer cuando se te empiece a notar el embarazo Falta mucho para eso, abuela Ya, abuela ¿Por qué siempre nos enojamos? Anda, dame dinero Para tus píldoras Y como eres tan ahorrativa Tengo que ir a una farmacia de descuento Que está en el quinto infierno No tendrás que ir a ningún lado Porque no pienso tomar más medicinas ¿Cómo que un pecado? ¿Qué quieres decir con eso? Raquel va a abortar al niño, Adrián Me dolió mucho cuando me lo dijo ¿Te imaginas lo que sufrí como mujer? Pensando en ese pobre inocente No, yo no creo que Raquel se atreva a hacer algo así Está completamente decidida, Adrián Y la única forma de evitar ese crimen Es que te cases con ella ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿No piensas en ti? ¿En mí? ¿En nosotros? Adrián Yo ya sabré encontrar la manera de olvidarte Pero tú tienes que casarte con Raquel Y defender la vida de tu hijo Hazlo por él, Adrián Hazlo por él Se me escapa el aire Solo de pensar en ti Sale el alma de mi cuerpo Solo que no sé quién soy contigo Cuida de este amor recién nacido Concedí...